Convertidas en cenizas terminaron las pertenencias de una familia, luego que un voraz incendio en tan solo minutos arrasó con todo a su paso. El siniestro se registró al promediar la una de la tarde en la Manzana M Lote 6 de la urbanización Santa Teresa de Ávila, cuando una familia se encontraba almorzando en el tercer piso de este inmueble. Varias unidades contra incendios de la compañía de bomberos y cisterna de Segad tuvieron que llegar hasta el lugar del hecho para sofocar las llamas, que amenazaron con extenderse a otros ambientes de esta casa de cuatro pisos. Bueno, sí, se encontraba bastante llama, personal ha tratado de controlar de forma más inmediata para menos que se consuman las cosas. ¿Qué es lo que habría originado este siniestro? Bueno, desconocemos todavía, puede ser un cortocircuito, no sé bien. Por fortuna, las personas que se encontraban en su interior no resultaron con heridas graves. Solo el dueño, identificado como Juan Carlos Rodríguez Leighton, terminó con algunos golpes, pero rápidamente fue llevado al hospital más cercano. Sí, hay una persona que se iba a tratar de hospital regional. Supuestamente siempre la intención de las personas es querer apagar el fuego y lógicamente ha resultado de parecer con una lesión. Según trascendió al parecer un cortocircuito, habría sido la causa que originó este incendio y que consumió los enseres que se encontraban en el tercer y cuarto piso de la referida vivienda.